Saludos que tal a esa gente que siempre está activo con nosotros esperando de estas interesantes entrevistas que siempre siempre dejan de que hablar que suceden aquellos años como muchos no vivimos la época muchos no disfrutamos de esos merengues, de esa salsa, de esa bachata de aquellos años 70, 60, 80 nosotros le estamos cayendo atrás a todos los fenómenos que fueron ese entonces para que la nueva generación sepan de que en la República Dominicana hubo cultura verdadera pero aparte de esos artistas que quizá ustedes no conocieron y música que quizá nunca escucharon por el hecho de que muchos nacieron en los 90, en los 80, los que nacieron en los 50, en los 60 van a saber de qué figura estamos hablando en este momento y la trayectoria de este artista y tenemos con nosotros a Eddie ZC, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, muy bien Joan, gracias, gracias por darme el honor de estar conversando contigo y darle a entender a la persona realmente qué fue los ZC porque la gente habla de los ZC, que los ZC fueron un grupo muy bueno que los ZC, no saben realmente cómo se iniciaron los ZC Ah, excelente, que ahí no vas a explicar en estos momentos lógicamente yo no viví la época y no hay biografía ni datos precisos de ustedes en las redes sociales por lógica matemática, usted es el individuo principal para contarnos a ustedes qué eran los ZC, qué eran los ZC ZC se iniciaron, o yo inicié un grupito de cuatro dos guitarras, un bajo y una batería luego se incorporó un saxofón y una trompeta y ya formaron parte, ya en vez de cuatro éramos seis en ese entonces yo me hice dueño de un restaurante le decían la pelota, en ese tiempo muy famoso que quedaba ahí en la, en la, frente al parquecito Braulio Álvarez a partir de ahí, incorporé otra trompeta y otro saxofón él es hoy, me tocaba el saxofón que no es Wilman es el doctor, segundo doctor del Darío Contreras y Noel, que era el otro saxofón que está en New Jersey cuando estaban en ese momento, usted no habla de un proyecto llámese un local que usted tenía pero la visión de usted de un principio ¿fue la música o el negocio? no, la música el hecho de yo hacerme dueño de ese restaurante fue para que los músicos tuvieran trabajo tocábamos de jueves a domingo ¿verdad? y yo, siempre con mi anhelo de formar uno que está un grupo que fuera fuerte y eso me servía de soporte porque ahí los músicos no se me iban porque siempre tenían trabajo ganaban poco me recuerdo que yo creo que por noche ganaban 5 dólares 5 pesos se rumora incluso que los ZC por fin, ¿en qué fecha fue que se iniciaron? porque hay muchas fechas uno en el 77, el 88 ese grupito ese grupito se inició en el 74, ¿es cierto? ese grupito pero como orquesta, como orquesta fue a partir del 77 que grabamos un merengue que se llamaba Santo Domingo que fue en el año de Eduardo ese merengue dice así mismo y que ya no la frente alcemos pero también meditemos ese merengue dice así Santo Domingo nuestra nación Juan Pablo Duarte es el libertador ¿por qué empezaron como con estilo patriótico? el año lo hizo que era el año de Duarte y el merengue tenía otra letra pero era una letra un poquito clara ¿verdad? y nos juntamos Tony el cantante Giovanni Corita y yo y le formulamos unas letras para ti excelente vamos entonces ¿quién es Eddie ZC? Eddie ZC era una persona estudiante de la universidad estudiante de la universidad estudiaba agronomía estaba terminando ya yo estaba me faltaban como 5 o 6 materias y lo dejé me dediqué exclusivamente a los ZC ¿usted estudió música? no no estudié música mi papá tocaba mucha guitarra y él me enseñó a tocar guitarra y luego en la escuela yo formaba parte de un grupo de música en ese tiempo música go go ¿verdad? aprendí a tocar música americana y luego cuando vine a la capital estudiando formé parte de un grupito de música psicodélica vamos a decirlo con un amigo llamado Manoli Rodrigo y luego me desligué de ello me puse a trabajar en un cine aquí y trabajaba en el cine estudiaba de día trabajaba en el cine de la noche el día del cine y me ibas a tocar con los muchachos eso fue el disepo el ZC con el que estamos hablando en estos momentos lógicamente para que la gente sepa de quién estamos hablando entonces la visión por la música ¿viene de sangre? ¿de genética? o usted dijo bueno genética mi papá era músico músico de guitarra pues de verdad yo viéndolo tocando guitarra yo no sé yo yo lo veía a él como algo grande cuando cogí esa guitarra y comenzaba a ejecutar y la primera guitarra una guitarrita de Yagua con goma ¿cuál fue la inspiración de usted en ese momento en término musical? ¿qué le impiró a usted a formar el grupo? bueno en ese tiempo lo que más me me motivó a mí fue la música de me gustaba mucho la música de un frío 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 y yo no he vivido como era como que yo lo vivía eso eso yo lo vivía y eso me llevó a formar parte luego me conté ayuda los muchachos se bajaron Tony el cantante Noel Noel el saxofonista y Giovanni Giovanni Martínez ahorita me ayudaron bastante yo tuve músico bueno Fermín perteneció a mi grupo Fermín grupo Fermín es el que murió el trompetista sí, el trompetista Radamé Mayor es de la romana sí, claro perteneció a mi grupo Johnny Tulanga perteneció a mi grupo bajista bajista y yo he y yo he yo he yo he yo he yo he nicolás yo he nicolás también perteneció a mi grupo yo tuve los mejores músicos pero el mejor músico que yo tuve se llamó el aboyado el aboyado sí ¿por qué? porque ahí tenía a Johnito Langa tiene a Johnito Langa que son muy buenos a Fermín Cruz pero el aboyado me tocaba bajo la sofón trompeta y el violín esa salsa de nosotros tenía violín claro por el aboyado además de eso me hacía los arreglos y el aboyado en su tiempo perteneció a la sinfónica era un tremendo músico le decían el aboyado porque tenía un hoyo en la frente ¿verdad? un hoyo en la frente tremendo amigo también oh y un tremendo amigo estamos viendo que tenemos hay un músico de la vega Rafael Avarúa que tocaba también de todo estuvo con los Kenton y eso o sea Rafael Aboyado prácticamente lo mismo lo mismo acaba de todo lo mismo yo sentí mucho la muerte de él porque murió en una forma un poquito brusca lo atracaron y no quiso dar lo que tenían lo liquidaron formaron los ZC ¿por qué los ZC? ¿por qué se llaman los ZC? no hay un origen porque se llaman los ZC es verdad que no ¿por qué? ese día estábamos buscando un nombre porque íbamos a trabajar en televisión ¿verdad? y no había forma como de buscar un nombre y el bateríita que en ese tiempo el programa era el de Tito Campuzano no había nombre y éramos cinco en ese tiempo y Jeco el bateríita vamos a ponerle zapatería a Cueta vamos a ponerle ZC el nombre se fue pegando se fue pegando le dieron ZC o sea, eso no tiene ese es el origen normal 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 ahí no es que ese fue el origen de los ZC ¿cuántas producciones grabó los ZC? no muchas fueron como ocho solamente ¿ocho producciones? pero ¿de cuántos temas cada producción? porque nada más hemos visto dos temas o sea, estoy hablando de ocho sencillos en ese tiempo cuarenta y cinco no llegamos a grabarlo en play o sea, solamente era sencillo cuarenta y cinco cosas así ¿qué género? ¿salsa o merengue? ¿salsa o merengue? ¿salsa o merengue? merengue creo que una sola una sola era bachata y una sola era bachata y esta es la que yo estoy grabando ahora o sea, los temas de los ZC eran inédito o eran inédito en letra suya hoy de los muchachos no, entre todos solamente había uno solo que era copia que era ni pie ni pizarra y un navideño después grabamos un bolero lo mismo que a mí luego grabamos una salsa Don Lengua uno que sonó mucho se llamaba Sonero Sonero luego grabamos Santo Domingo que se llamó mucho Santo Domingo Santo Domingo Nuestra Nación Juan Pablo D'Arte y su Libertador del Coro y luego grabamos el Tanguito Azul que yo lo tengo grabado ahora como a Zabache lo tengo grabado ahí en el disco como ocho más el lanzamiento de ustedes o la primera presentación ¿cómo fue? ¿cómo se da ese primer tocando ya en público? en público fue un 27 de febrero o sea aquí en la capital ya habíamos actuado en los campos pero aquí en la capital fue el 27 de febrero y y y abrimos con ese merengue en Santo Domingo y al otro día la prensa se devolvó hablando de nosotros por ese merengue ¿y en la televisión? en la televisión comenzamos con Tito Campuzano luego pasamos a a la alegría del país luego de esas presentaciones de ustedes en la televisión entre otras cosas ¿cuál fue por lo menos ese evento que usted recuerde que se yo que la gente lo identificó estos son los ZC que usted dice que pues y pila de gente mucha gente el sonido el sonido de nosotros era inconfundible número uno fue la primera orquesta aquí en Santo Domingo que tenía violín todas las salsas de nosotros eran con violín la tocaba el abollado además el cantante Tony era un sonero de primera era un sonero a la altura de Raul y Rosendo ¿cómo? sí Tony era un sonero muy bueno luego pasó algo en un tiempo Giovanni Martínez tuvo un una compañera vamos a decirlo así Giovanni era un era un niño era un muchachito como quien dice parece que hubo cierta conversación y quisieron quisieron quitarme la orquesta o sea que querían contratarle como si fuera un golpe de estado como digo yo exactamente pero ¿por qué se debe eso? porque todavía hay compañerismo todavía no hay dorona había compañerismo pero supuestamente todavía en la época él dice que usted no sabe por qué él hizo eso luego se vieron descubiertos por mí porque apareció un espía y fue y me dijo todo lo que estaba pasando pero lo que hice fue nada digo eso es lo que hay espérate con un mes lleno de fiestas lo que hice fue lo siguiente el equipo era de todos no era mío solo todo era emocionista de los equipos pues lo liquide a todos a todos o sea hasta ese momento no era que usted se quedaba con todo era que del equipo o sea se repartía entre todo lo que se yo lo tenía a sueldo yo no le pagaba por lo que se hizo en la fiesta no era por sueldo tanto en la tanto en la ciudad y tanto fuera de la ciudad a ellos no le importaba que no fuera gente a la fiesta yo llevaba su sobre cada uno con su dinero o sea que usted pagaba como quiera como quiera yo pagaba o sea que por dinero no fue entonces no fue por dinero el grupo iba era así que iba para arriba y parece que esta señora que era una señora ayudante de a la guerra en ese tiempo no sé que tenía con Giovanni le comió el cerebro a Giovanni y lleva una forma de su grupo aparte pero hasta donde yo tengo entendido esa horqueta la hizo Eddie él está ¿qué está ahí haciendo? ustedes no están de acuerdo con él no que yo creo que nosotros podemos echar más rápido más para adelante sin él yo no creo de mí de allá mismo hay unos muchachos que quieren desbaratar entonces yo lo que hice fue digo lo llamé todito uno a uno y lo liquide le di su dinero y lo bote de una vez y ahí cambia entonces al otro día fue que comencé a buscar músicos y yo tenía fiesta jueves eso fue como martes y yo tenía fiesta jueves comenzando el fin de semana jueves ahí fue que entró pite ¿a cuál fue usted sacó? ¿a cuál fue? a Tony a Giovanni a Giovanni al bajista Joy Joy también fue de lo que sea trichero y Joy Giovanni flaco piano mi compadre Pedrito que éramos compadre que le pateció una niña trompeta Fermín Fermín se fue pero quedó como qué sé yo me meten al medio porque cuando yo lo llamé de nuevo el aboyado no se fue ¿y cuál entran? ¿cuál entran? entonces entra Peter Cruz un amigo de él llamado Diógenes toca trompeta saxofón ahí es que entra Radamé Mayor de la Romana y en el tenor una estrella el padrecito una estrella ¿y qué graban ustedes ahí en ese momento? en ese momento yo grabé Don Lengua Don Lengua ahí fue tú sabes Sasha decía de todo ¿cómo decía? ¿cómo decía? quieto quieto que ya Don Lengua llegó esa lengua visperina eso eso lo dice esto quieto quieto que ya Don Lengua llegó que también el dúo Cuco Való los ahijados lo hacían entonces grabamos ese número ahí y quien lo cantaba era ahora se me iba a olvidar un estudiante de de Sotenia en la universidad Margarito que me cantaba no igual que Tony pero que me acercaba bastante el martes recoge los artistas el jueves la presentación ¿qué pasó? no, espérate Don Jaime Camilo del Agua y Luz me brindó todo el apoyo del mundo todo el apoyo me brindó el Agua y Luz me dice Eddie ven ensaya aquí que yo te voy a dirigir los ensayos él es de cañón ¿verdad? y nos fuimos miércoles yo busqué los músicos martes en la tarde cuando los setas estaban famosos no había que decir es con los setas ah no, no, no estoy ahí mañana todo el mundo fue al ensayo oye cuando le presenté los papeles músicos buenos montaron de una vez duramos ese día hasta las once y media de la noche ensayando al otro día pues la mañana digo a las nueve aquí mañana al otro día a las nueve estaban todos ahí pasamos el día entero ensayando eso fue miércoles y en la noche jueves para Barahona ensayando entonces ese trajín de vida para arrancar lejísimo Barahona en el Mariamonté ¿cómo le fue allá a usted? buenísimo y Peter Cruz que interpretaba todo eso oye hay que saber que al principio él era antirímico pero él estaba con Cheche no, después después que entró con Cheche no, después pero Peter Cruz lo ayudaba mucho una voz una voz clara buena una voz fuerte y él comenzó con nosotros con Bolero al quedarme solo buenísimo en Bolero buenísimo luego poco a poco yo lo fui encaminando al movimiento o sea, te dice que él desde el primero estaba cruzado medio, medio se cruzaba pero tenía una voz fuerte y era bueno no desafinaba él lo que hacía era como que medio, medio se cruzaba pero luego él cogió el ritmo cogió el ritmo y cayó bien luego me pidió que Cheche le déjala hasta le preste arreglo a donde fuera a donde se fuera con ese mismo repertorio pidió no, no querido no hay problema entonces era el que ha pedido lo fui yo a buscar la llamada y perduró mucho con nosotros duró como ocho meses con nosotros luego de que ya están entonces ustedes ahí se les va Peter Cruz que hacen que continúan ustedes haciendo de ahí en adelante arratré a Tony de nuevo otra vez porque ellos no pudieron hacer nada ellos se quedaron entonces arratré arratré a Tony de nuevo y luego Tony me arratró a Noel esa sofonista o sea que ustedes prácticamente hicieron la paz fue prácticamente esa fue una época muy sentimental déjame decirte porque cuando ellos vinieron me pidieron excusas Edith perdón principalmente no él yo lo encontré fue quedado en la carretera y me paré a ayudarlo luego después de eso sí lo encontré una vez quedado en la carretera yo lo vi me paré no es qué pasa oh no Edith digo no 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 también vamos a hacer este problema Edith estaban ese apogeo en ese momento pero cuánto es la labor bonita que ustedes le daban a los músicos digo yo porque yo le pagaba 25 aquí en la ciudad y 35 fuera de la ciudad no importa donde fuera fuera de la ciudad ¿qué se hacía con 25 pesos? déjame decirte yo recuerdo que una vez yo fui con 30 pesos tenía yo un Subaru era que yo tenía y fui con 30 pesos a a un supermercado que había frente a la estación de gasolina de la Venezuela y yo llevé muchas cosas ¿qué pasó que los ZC presentación por aquí por allá y todo eso pero no se supo más de ustedes no hubo más presentación en televisión no hay un solo video de una presentación de ustedes en las redes sociales ni nada ¿qué sucedió con ustedes? nosotros principalmente yo le descuidé con sinceramente te lo digo entonces teníamos teníamos un promotor que tampoco nada más se preocupaba por buscar dieta buscar dieta pero no se preocupaba por el crecimiento del grupo y que grabar más cosas por la promoción era Antonio Beltré él sonaba mucho y nos descuidamos en el sentido de que tocábamos casi todos los días en televisión en el programa Alegría del País con Johnny Ventura en el show de mediodía todo eso todos esos eh eh videos están ahí es que no aparecen yo fui a tratar para eso para esta presentación tuya lo traté de conseguir y no pude no se pudo atención chamaquito 93 el galán 718 y mi amigo Miki Suero de videos del ayer ustedes tienen acceso a esa biblioteca de color visión de teleantilla saquen esos videos de ahí de los ZC para que ellos puedan remembrar y recordar aquellos tiempos ¿verdad? claro esa foto que yo te mandé fue de presentaciones en televisión oh esos videos toditos están ahí pero no yo sé que el chamaquito y Miki Suero van a caer atrás de eso y también el galán 718 que son los que suben todos los videos que ustedes ven en este canal son ellos que los suben y uno le pide permiso y presenta aunque sea 10 segundos de esos videos musicales por eso es que en este video posiblemente vamos a poner presentación de ustedes porque a nosotros si se nos hace difícil pero ya ellos tienen un alguien allá aparece que le ubica a todos esos videos que lo ayuda ayuda y aparece y que si lo encuentran háselo llegar también a él para que lo tengan guardado claro si alguno de ellos encuentra un video que vengan donde mí edy pero esa anécdota que usted me contó ahorita detrás de cámara que fue lo que pasó con su madre que usted llegó a una fiesta y si tú decides o la música o yo si tú no dejas la música yo no creo que vaya durando oye yo le di mucha mente a él al final llamé a Elpidio que era el pianista el maestro de Elpidio aparte de eso mi cuñado que está casado con una hermana mía le expliqué el caso me dice no lo que vamos a hacer yo me voy a quedar con el grupo y tú descansa un tiempo hasta que ella y lo dejé y dije la primera fiesta me hicieron que yo no estaba no hubo problemas eso fue el final de los setores ¿en qué año? ya ya íbamos para los ochenta para el año ochenta o sea prácticamente duran tres años ustedes bueno desde el setenta y cuatro sí el nombre duró todo ese tiempo vamos a poner orqueta 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 fue de setenta y seis hasta los ochenta ahí ahí hasta ahí fue una sola fiesta tocaron después que yo lo dejé y qué qué hizo usted de ahí en adelante porque ya no hay grupo ya no puede tocar porque la madre le dijo que no ¿qué hizo usted? lo que hice fue que terminé mi carrera de ingeniero luego me puse a trabajar en el banco en el banco del comercio en el tiempo después de mucho tiempo trabajé doce años en el banco del comercio luego el banco del comercio se lo pasaron a los lamas me fui con los lamas en ese tiempo los lamas le vendieron a la nacional me fui con la nacional bien sí mucho tiempo luego la nacional quebró ¿no se llama el banco de la nacional? ¿cómo se llama? el banco de la nacional sí el banco ¿en Dominica? no 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 recuerdo el nombre del banco quebró el banco luego entré como gerente en la entré como gerente en Dominicana de Seguro ahí trabajé dos años y después el jefe y yo tuvimos un encontronazo yo me fui me fui para Estados Unidos y no nunca le pasó por la mente concho pero ya déjame formar ya que soy más maduro déjame formar la agrupación de nuevo nunca le pasó de verdad que no cuando estaba en el banco que iban grupos a tocar de los grupos había músicos que me conocían me jalaban que le cantaran pero mi anhelo como músico en ese tiempo se murió luego cuando me voy a Estados Unidos que estoy trabajando allá yo siempre estaba cantando cantando ya me jaló una señora cristiana doña y me dice oiga ¿por qué usted no aprovecha ese don que Dios le dio a usted? y yo perdón dice usted canta usted canta bien y yo me puse a darle mente a eso arranco para acá y aquí se me abrieron todas como las puertas y grabé un CD oh ¿en qué año? eso fue ahora eso fue en el en el 17 ah recientemente pero de qué salsa merengue ligado ligado bolero merengue pero se pegó un número allá la plena de San Antón la plena que yo conozco no es de la plena ni de Japón pero la plena viene de Ponce desde el barrio de San Antón en Estados Unidos en Estados Unidos se pegó oh y esto había boleros de una vez había un bolero de Javier Solís unos cuantos artistas ahí y un merengue dominicano después de los San Rodríguez ah como que no se queda a ver eso andaba las siete citas que ya escuchaba y comencé a explicar de nuevo le planté el otro CD ahí usted cantando yo cantando yo cantando el otro CD luego ese CD se cruzó también le planté el otro y llevo cinco cincos hasta la fecha o sea que en estos tiempos usted todavía está activo la música ahora que yo estoy activo de verdad porque ahora me mando yo mismo ah caramba y que usted tiene que está preparando porque me dice que está grabando si estoy grabando esta mañana estaba en el estudio grabando grabando grabé una salsa que se llama es de los ZC que era de los ZC es la otra mujer te fuiste y me dejaste triste y solo sin un amor ahí lo tengo grabado o sea el demo el disco no ha salido tengo el demo ahí pero usted usted está de acuerdo con nosotros que los tiempos no son los mismos no que usted tiene que agregarle otros tipos yo me he actualizado no porque esa letra se actualizaron claro yo la actualicé pero instrumentalmente está actualizado no no y la música también no hay a qué arreglo es un arreglo nuevo yo lo tengo ahí un arreglo moderno nítido que la gente puede disfrutarlo tranquilo completamente yo lo tengo ahí en el celular y entonces por ejemplo en Estados Unidos usted se ha mantenido bueno ahora en pandemia no pero la pandemia me apagó pero allá usted se presentaba en algo no mira yo allá haciendo cumpleaños o sea como trabajo en una compañía grande los mismos empleados hacen cumpleaños hacen baby shower hacen su fieta y todo ¿a quién buscaban? a la Zavache porque allá no es allá es a Zavache todo el mundo me llama la Zavache y por eso es mi nombre artípico y tengo una salsa lindísima hemos visto que usted siente mucha demostración inspiración lo que es salsa son y merengue ahí ¿de dónde usted es? ¿de dónde son sus raíces? ¿de dónde? ¿de qué lugar? de Moca o de la ciudad de Luis Ovalle Charlie Amarante Miki Tavera Johnny Reyes en el tiempo de los Z Luis Ovalle estaba ahí con nosotros también musiquito musiquito esa gente de ahí de esa misma época pero en el Cibao para que usted también en el Cibao hay mucho mucho talento que ha dado el Cibao mucho corazón porque la quieres si con otro te está engañando en palabras de mujeres corazón no es de confiar llorar corazón corazón llorar los números de contacto suyo si puede darlo para que que esas amistades suyas que tienen 30, 40 años que no lo ven usted puede darlo claro mi teléfono de allá entra aquí perfectamente 7-8-1 2-17-8-1 4-1 en Youtube yo estoy como Eddie Adam a Sabache y para cualquiera y para cualquiera de esos ochentoso setentoso sesentoso cincuentoso que quieran también un cumpleañito una boda un bautismo claro entonces repítale el número de nuevo para que 7-8-1 2-17-8-1 4-1 pueden llamarme ahí que funciona perfectamente así señores estuvimos hoy conociendo lo que es la trayectoria artística de Eddie ahora en la Sabache pero también de los ZC que fue una agrupación que ya ustedes escucharon lo que él está explicando esto de esto se trata nada más no es buscar todas las figuras que siempre son de renombre también esas figuras que fueron de renombre en ese entonces y todavía se mantienen con el corazón activo para poder seguir interpretándole y demostrando a todos ustedes que se puede hacer merengue del bueno salsa de la buena bachata de la muy buena y eso usted puede verlo aquí en este espacio que nosotros estamos detrás de todos de todos ellos que tienen una historia que contar gracias Eddie por permitirme llegar a su casa por entrevistarlo considero y creo que la primera entrevista que se le hace a usted para un medio ¿cierto? la primera esa primicia te la lleva a ti ah caramba antes que se me olvidaba hay una persona a quien yo le agradezco bastante el nombre de Azabachi y que siempre también cuando los ZC nos seguía es mi hermana Élida y Eugenio Pérez es mi cuñado claro porque Eugenio es el esposo de mi hermana Eugenio siempre me ha seguido y yo lo sigo a él también que bien y siempre se ha preocupado porque yo haga una buena música gran agradecimiento tengo para Eugenio Pérez agradecer siempre hace triunfador al hombre Eugenio ha sido muy vamos a decir muy apoyador de mi música de verdad que si mañana yo tengo entrevista con él también excelente y que Eugenio lo reciba con buen agrado y también le demos ese repunte y ese empujoncito que se puede gracias a él y de pidas esa persona maravillosa que le puedo decir a ustedes querido público que están delante o de frente de una persona que supo aprovechar en ese tiempo lo que era la buena música tanto es así que la ustedes han seguido disfrutando de mi buena música que es la que tengo ahora ok muy buena tarde bendiciones para ustedes señores seguimos trayéndoles contenido de bueno contenido de primicias como esta que hemos traído entrevista a Sonio Valle nadie lo había entrevistado a Cheche Abreu entrevista a John Guillemal de La Fuente entrevista a Luis Ángel compositor de de larga data y ahora entrevista a Erick ZC para que ustedes disfruten ahí solamente nuestro espacio no somos el número uno pero si los primeros para que ustedes disfruten ahí tranquilo en casita dale para adelante y hay que aprende seguimos llora corazón corazón llora llora corazón corazón llora